¿Cómo una empresa de lácteos se puede considerar sostenible? ¿Cuáles tienen polietileno, polipropileno, tetrapac? Sé que ustedes tienen el compromiso de carbono neutralidad para 2022. ¿Qué tanto han avanzado en este programa para lo que se lleva del año? Nosotros en los últimos 10 años en las operaciones hemos reducido la huella de carbono en un 25%. Eso es con relación a aquel 25%. 25% respecto a lo que emitíamos hace 10 años. En ese compromiso de carbono neutralidad en nuestras operaciones vamos muy bien. Los diferentes productos que tienen ustedes en el catálogo, ¿qué de tanto de eso se recoge? Enmarcado en nuestro compromiso de plástico neutro no se trata solo de compensar cantidades. Hay un componente muy importante de reducción al máximo de las cantidades de plástico puesto en el mercado y mejorar la reciclabilidad de los plásticos que ponemos en el mercado.